Tengo todo, desde mi sangre a esa esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por amor Y que no conoce el fin Un corazón, que da que con vos Y para tu amor, no hay despedidas Para tu amor, yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina Tengo una luna, un arcoíris y un cabello Y tengo también un corazón Y si no es corazón Y que no conoce el fin Un corazón, que da que con vos Y si no me quiero Y que no conoce el fin 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 Por ese señor Amanda, Amanda, Amanda Pago de amor, yo tengo dolor Yo tengo dolor, yo tengo dolor Me conseguiré Tengo dolor, 10 y 3 dolor Tengo visita toda y te ira a tus pies Tengo dolor, 10 y 3 dolor 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 Tengo dolor Por ese señor Acabó A Roberta K Sim, fica ahí Tengo dolor Yikle Yo, yo Hifer Esco